La jugada está en el 3 Hacia el siglo XXI, Excelsior cubre el diario acontecer de la transformación de un mundo convulsionado Regino Díaz Redondo, director general de Excelsior Plasma en dos excepcionales libros la antología de sus entrevistas con quienes protagonizan las transformaciones del fin de siglo Entre dos océanos y Europa entre el ocaso y el alba Periodismo de altura, periodismo con sentido común Las grandes empresas cuentan entre su personal calificado con egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Como Felipe Solís, quien estudió la carrera de Profesional Técnico en Productividad Tú también sé un exitoso profesional técnico Escoge entre más de 100 carreras que se imparten en los 250 planteles de todo el país La diferencia es la excelencia Sé gente con la ley Sé tu canción Técnica en Progreso TIGRES DE LA UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN Enfrenta al Atlante en el Estadio Universitario de Monterrey Este sábado a las 5 de la tarde Desde luego por Canal 13 La mejor opción Nene creó Speed Stick Super Drive fórmula termoactiva Efectiva protección todo el día Y especialmente cuando más lo necesitas Su exclusiva fórmula termoactiva Nene Actúa aún más cuando la actividad física o la tensión Aumentan la temperatura de tu cuerpo Brindándote más protección seca cuando más lo necesitas Speed Stick Super Drive fórmula termoactiva Te protege más cuando más lo necesitas Aceptarlos es darles la oportunidad de integrarse a la sociedad Valoremos sus éxitos por pequeños que sean Impulsarlos y reconocer sus capacidades Es responsabilidad de todos Para orientación llame a los teléfonos de las coordinaciones en el Distrito Federal O a los departamentos de educación especial en los estados Este es un mensaje de la Secretaría de Educación Pública A través de la Dirección General de Educación Especial Desde que los estudiantes ingresan a la UNAM Establecen un contacto permanente con el más moderno equipo de cómputo A través de sus instalaciones los universitarios están en comunicación Con una enorme red de computadoras en el mundo Y tienen acceso a una supercomputadora única en América Latina En la que desarrollan su creatividad en beneficio de la sociedad Algunos, algunos sienten que tienen menos oportunidades Porque sus partidos se transmiten menos A parte de que es obligación de jugar bien porque padecen espadas Luis García Jorge Campos Luis García Nada Es el cuadro de Cerrito Cecilio de las Antas Los haces del fútbol Atlas enfrenta al Correcaminos Desde el Estadio Jalisco en Guadalajara El sábado a las 10 y media de la noche Viva la emoción del fútbol Por Canal 13 La mejor opción Mijail Gorbachov dice Bush estaba en lo correcto Liberar a Kuwait Sin destruir a Irak Lea lo que este hombre universal escribe acerca de esto En su segunda colaboración para el universal Este lunes 2 de marzo en exclusiva para México Mijail Gorbachov Un hombre universal en El Universal El Gran Diario de México Lograr la integración entre el desarrollo de las facultades intelectuales Las potencialidades físicas y las aptitudes deportivas de los estudiantes Llevar a cabo programas que contemplen los distintos niveles de preparación para la excelencia en el deporte Y la aplicación de la ciencia en la formación de los atletas Llevan a los jóvenes universitarios a alcanzar grandes logros en su vida deportiva y profesional Y la aplicación de la corrupción Inami, nuestro futuro hoy Fórmula 1 Gran Premio de Sudáfrica Desde el circuito de Kialami El inicio de temporada La carpa nuevamente El domingo A las 10 de la mañana Por Canal 13 La mejor opción Cocodrilos que tocan el clarinete Instrumentos que se tocan solos Tortugas que cantan jazz ¿En dónde? En Truqueteando Ven a viajar con la truque a un sueño musical de títeres y payasos Sábados y domingos a las 12 y 13.30 horas en el Teatro Teteya Un espectáculo para toda la familia México lanza su segunda generación de satélites El sistema Solidaridad entrará en operación en 1993 Los satélites Solidaridad cuentan con mayor capacidad y potencia para transmitir señales de voz Datos e imagen entre posiciones fijas y móviles Cubriendo a México, Centro y Sudamérica Así como a las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá Telecomunicaciones de México Ustedes primero Los kilómetros son segundos Sector Comunicaciones y Transportes Puebla contra León Desde el Estadio Cuauhtémoc en Puebla Este domingo primero de marzo a las 12 del día Desde luego por Canal 13 y la mejor opción Tierra Adentro Un espacio para los jóvenes creadores del interior del país Tierra Adentro Una publicación bimestral del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Tierra Adentro Tierra Adentro Un lugar de encuentro para las Artes Visuales y la Literatura Tierra Adentro El Hechizo de Oaxaca Manifestación de una cultura milenaria El Hechizo de Oaxaca Riqueza, mito y leyenda de un pueblo universal El Hechizo de Oaxaca Del arte prehispánico a las corrientes contemporáneas El Hechizo de Oaxaca De diciembre de 91 a marzo del 92 En Marjo Suazuayo Campo Del sur de México a todos los rumbos Revista Cultura Azul El presente de una cultura milenaria El movimiento de las letras y las artes Revista Cultura Azul El saber de la cultura popular Y los signos de la actualidad Cultura Azul Un vuelo al interior de nuestra frontera azul ¿Qué onda ese? Comienza la fiesta del norte, raza Pachucos, locos, patos, valedores Carnales, morras, cholos y chicanos Raza, huacha Así nos pronunciamos Acá por la frontera La gran frontera norte Y sigue la troca andando Todos estamos invitados Festival Internacional de la Raza 92 Del primero al 5 de mayo ¡Órale pues! Ya está aquí y no viene sola El reggae con el grupo Chalí Música Country con el grupo Tex Tex La presencia del Hijo del Santo Y Xochitl Jamada La experiencia de ser mujer en la lucha libre Alfonso Morales, museógrafo e historiador Gran revelación de la lucha libre Ausencio Cruz Todo para un programa y canto Canal 13 La mejor opción Una buena ¿Estás un siglo? Ya está aquí Dime Fall妳 ¿Estás un siglo opture ¿Estás un siglo? Dime ¿Estás única ¿Estás una Habla? ¿Estás un siglo? ¿Estás та ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!